Hola amigos de MSN Wonderwall Latino, mi nombre es Wendy Barba y hoy estoy muy bien acompañada por el guapísimo galán de la nueva telenovela La Tempestad, William Levy. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por lo de galán. Estoy bien contento de estar con ustedes, contento de estar en Los Ángeles promocionando la nueva telenovela La Tempestad y muy emocionado porque han sido horas largas de trabajo, cinco meses son los cuales creo que nos han sacado la vida, la verdad. Pero muy, muy contentos porque creo que la gente se merece algo un poco diferente, ¿no? Donde hay escenas de acción, de apasión, donde la historia de los protagonistas es un poquito diferente a la que están acostumbradas a ver. Entonces, ahí estamos en eso. Y en este proyecto te vemos muy diferente a los otros proyectos de antes. Tienes tatuajes, tienes cabello largo. ¿Cómo crees que tus fanáticas van a recibir esa nueva imagen de William Levy? Bueno, es un personaje. Yo creo que las fans, las que son realmente fans, siempre están de acuerdo con todo lo que uno haga. Además, esas son las que me piden siempre a través de Twitter y cuando me reúno con ellas y todo. Me piden hacer algo diferente, me piden verme diferente, ¿no? Queremos que hagas este malo a veces, queremos que hagas este malo. Entonces, siempre escuché un poquito de los comentarios de las fans, porque le presto mucha atención a eso, que me querían ver haciendo algo de malo. Entonces, dije, bueno, ¿qué tal si hacemos un personaje que sea con una combinación? No de malo, pero que tenga ese carácter fuerte que tienen los malos, un carácter un poco salvaje, un poco dominante, un poco arisco. Y a la misma vez con un corazón increíble que sepa darlo todo por la mujer que ama, por la gente que él ama. Entonces, llegamos a cabo con este personaje, el capitán Fabré, Damien Fabré. Y tienes muchas escenas de acción en esta telenovela, ¿cómo te preparaste? Bueno, mira, una de las cosas que también acepté hacerla, porque ya estaba acostumbrado a estar en el mar, de chiquito siempre pescaba en el mar, bajo del agua. A la hora de hacer escenas que me tiro de cabeza del barco, pues desde chiquito fui claveísta, estuve pecado en una vida de Martínez Abrausca en Cuba para los deportistas, por clavado. Entonces, pues siempre lo hice, entonces ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad me dio mucho gusto enterarme que se trataba de esto, y que iba a estar haciendo escenas debajo del mar, en pesca, tiroteos, que me gusta mucho todo lo que es ese tipo de escenas de acción. Sí tengo que decirte que fueron un poco complicadas a la hora de grabarlas, porque estábamos debajo de la lluvia, en el medio de la madrugada, con un frío impresionante. Pero a veces las pistolas encasquillaban, no salían los disparos, teníamos que cambiar en el medio del agua las pistolas, las balas, todo. Tomaban muchísimo tiempo, pero bueno, al final estamos logrando un producto, creo, muy bien, de muy buena calidad, y yo creo que la gente se lo merece. La gente de Wonderwall Latino, los quiero muchísimo, muchos besos a las chicas, principalmente, las quiero, gracias por todo su cariño. Gracias.